Yo soy Florencio Brizuela, soy de Arroyito, departamento de Concepción, soy catedrático de la disciplina Ciencias de la Naturaleza y Salud. La ESPE, una institución que nos acogió, aquí nos sentimos como una familia, hemos trabajado con tutores, profesores, profesionales realmente que nos acompañaron bastante y lo más importante dentro de la formación, las teorías trabajadas que nos aportarán herramientas suficientes para que nosotros podamos mejorar nuestra práctica en Paraguay. Por sobre todo, en Paraguay, quisiéramos implementar estas teorías que hemos vivenciado, que hemos observado de una manera más eficaz. Las teorías, fundamentalmente las teorías socioconstructivistas de nuestra enseñanza. A partir de ahí que los alumnos puedan adquirir la capacidad de construir su conocimiento, que puedan, el aspecto cognitivo por sobre todo, llevar a la práctica los trabajos de Vygotsky, fundamentalmente, y crear un ambiente adecuado para que los alumnos puedan trabajar de esta forma y construir su aprendizaje. Dentro de nuestro proyecto, nuestro trabajo, queremos implementar estas teorías. Se trata, la memoria que estamos trabajando trata, fundamentalmente, sobre estos temas, que es la construcción del aprendizaje, trabajando las teorías socioconstructivistas. Pretendemos que los chicos puedan tener la capacidad de actuar, de formularse preguntas, de buscar respuestas y llevar a la práctica, por sobre todo, esta teoría socioconstructivista. Que puedan desarrollar en nuestros chicos la capacidad y una actitud crítica. Y, por sobre todo, que sean sujetos activos dentro de la sociedad. Porque en Paraguay, los jóvenes representan el futuro, el presente y el futuro dentro de nuestra sociedad. De esa manera, pretendemos que nuestros alumnos sean capaces y, por sobre todo, vuelvo a repetir, ser sujetos activos. Porque toda una sociedad deposita la confianza en nuestra juventud. ¡Suscríbete al canal!